Bueno, mi nombre es Ezequiel Castillo, tengo 35 años y voy a cantar un tema de los Guaira, La Noche Sin Ti. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver, si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar de no caer. Si quedaran rastros a seguir, una huella tenue desde ayer, perdiéndose en la sombra del ayer. ¡Gracias!